Muy buenos días compañeros de los medios de comunicación, les agradecemos nuevamente en nombre de la sociedad cooperativa de la Caja Popular San Juan Bosco, su asistencia a esta segunda rueda de prensa que estamos celebrando en la sala de juntas del corporativo de la Caja Popular, que se localiza en Periférico Sur, número 35, en el barrio de María, Auxiliadora. Me vuelvo a presentar como lo hice el día de ayer y presentaré en unos minutos más a las compañeras y a los compañeros que están el día de hoy en esta rueda de prensa. Mi nombre es Enrique Hernández Cruz, por decisión, por voluntad y por acuerdo unánime de los consejos de administración y vigilancia, fui contratado como asesor y apoderado legal para apoyar a la gerencia únicamente en temas de carácter legal, que quede muy claro, no estoy yo involucrado en temas de carácter administrativo. Toda la responsabilidad administrativa la tiene la gerencia y todo el equipo, que aquí está también presente, y que son ellos los que desarrollan todas las operaciones relacionadas con los ahorros, con los dineros de los socios que son los que administra esta caja popular. El día de ayer les presenté, esta es mi cédula profesional, que extiende la Secretaría de Educación Pública Federal, la Dirección General de Profesiones, a todos los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de concluir una carrera profesional. Con esta cédula profesional, yo tengo toda la facultad de poder ejercer la carrera de Derecho, soy egresado de la Facultad de Derecho de San Cristóbal de la UNACH, de la generación 88-93. Mi examen profesional lo presenté en el 95 y mi tesis profesional fue en Derecho Constitucional bajo el título La Libertad de Expresión y los Derechos Humanos. Lo aclaro para que quede bien definida ante la opinión pública, ante los socios, los consejeros lo tienen claro y ante los medios de comunicación, que estoy en el ejercicio de mi profesión apoyando y agradeciendo la confianza que depositaron en mi persona, los consejeros y las consejeras de vigilancia y de administración. Una vez aclarado el punto, más bien precisado porque no hay nada que aclarar, quiero decirles que el día de hoy nos hemos invitado para esta rueda de prensa donde habrá un pronunciamiento de la contadora pública María del Carmen Córdoba Gómez, María del Carmen Córdoba Gómez, quien es la gerente general, así designado también por el Consejo de Administración y con el visto bueno del Consejo de Vigilancia de manera provisional, y la licenciada Brenda Delfina García Martínez, delegada sindical y representante de la base trabajadora de la Caja Popular San Juan Bosco. Voy a acelerle el uso de la palabra a la contadora María del Carmen Córdoba Gómez y después de que ella sabe el uso de la palabra, les voy a presentar también a las compañeras y a los compañeros del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. Así que escuchamos a la contadora pública María del Carmen Córdoba Gómez, gerente general provisional de la Caja Popular San Juan Bosco. Muy buenos días, de nueva cuenta a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Es importante, yo como representante de la Gerencia General de manera provisional, que ustedes se encuentren en este momento aquí, e informar a los socios que hemos tenido una reunión con los integrantes del Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores que conforman la Caja Popular San Juan Bosco. Esto con el objetivo de unir esfuerzos, trabajar en armonía y con pleno respeto a los derechos laborales, pero con lealtad, con responsabilidad y con un espíritu de compañerismo. También reflendamos nuestro compromiso en desempeñar profesionalmente y con ética las tareas que a cada uno de los trabajadores se les ha encomendado. encomendado, perdón. Velando en todo por el bien de la administración de la cooperativa, que es la fuente de trabajo de todos nosotros, les he pedido a los integrantes del sindicato que cuidemos entre todos nosotros nuestra cooperativa. Protejamos y garanticemos los ahorros de los socios y cumplamos con las indicaciones y acuerdos que los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia nos determinen. Caminemos en equipo porque juntos fortaleceremos todo lo que sea en beneficio de la Caja Popular San Juan Bosco. Agradezco de manera personal a la delegada sindical Brenda García y al subdelegado Gerardo Edadín por su buena disposición para conciliar y construir puntos de acuerdo que garanticen el respeto a los derechos de sus agremiados y por mantener una relación de respeto con la Gerencia General de la Caja Popular San Juan Bosco. Desde este espacio invito a todos y a todas las trabajadoras que conforman lo que es el corporativo, oficinas generales, las 16 sucursales que están conformadas por foráneas y locales, a trabajar con profesionalismo y atender con calidad humana a nuestros socios. Igual reitero que la Gerencia General están abiertas las puertas las veces que consideren necesarias para dialogar siempre y cuando exista un marco de respeto y de armonía. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a la licenciada Brenda Delfina García Martínez, delegada sindical, quien está acompañada y ella puede presentar a los integrantes de su comité delegacional sindical aquí en la Caja Popular San Juan Bosco. Gracias. Amigos y amigos de los medios de comunicación que asisten esta mañana a la rueda de prensa de estas instalaciones del Corporativo de Caja Popular San Juan Bosco, sean todos y todas bienvenidas. Les presento en esta mañana a los que comparten conmigo este gran compromiso como mesa sindical al compañero Gerardo Dalí Aguilar Marcínez, subdelegado sindical. Al compañero Rigoberto Pérez Maza, subdelegado sindical. Al compañero Jorge Marcelo Martínez Jiménez, subdelegado sindical. Al compañero Iván Eduardo Morales Sánchez, subdelegado sindical. A los siguientes compañeros, la Delegación Obrera Sindical a mi cargo y con el respaldo de mis compañeros y compañeras del Sindicato de Trabajadores, antes mencionados, de Caja Popular San Juan Bosco, les comparto que nos da mucho gusto en enterarnos que por la vía legal se resuelvan las diferencias que estaban provocando incertidumbre y un ambiente tenso y excesante ante la base trabajadora. Qué bueno que se ha cumplido con formalidades y con la legalidad que se nos fue lo que hemos pedido respetuosamente por el bien de la Caja Popular, que es nuestra segunda casa, porque aquí pasamos varias horas de día enteniendo las áreas que cada uno nos corresponde. En verdad, compañeros y medios de comunicación, socios en general, me da mucho gusto como mujer que una mujer preparada, profesional y con varios años de servicio de Caja Popular San Juan Bosco haya sido asignada como gerente general, provisional, por parte de los nuevos consejos de administración y vigilancia, como lo marcan las bases constitutarias de nuestra cooperativa. Quienes conocemos el perfil profesional y la calidad humana, con la contadora pública María del Carmen Córdoba Gómez, estamos seguros que todos nuestros compañeros y compañeras del sindicato, para apoyarla en la buena administración de nuestra querida Caja Popular San Juan Bosco. Es una oportunidad, revisaremos ambas partes, el contrato colectivo de trabajo que corresponde a cada ejercicio fiscal plasmado en los derechos y obligaciones que corresponden. En la parte, a la parte patronal, para cumplir puntualmente por la ley en materia laboral. Agradezco profundamente a todo mi comité sindical, de todas y todos los compañeros que han confiado en nuestro trabajo, porque saben que vigilaremos y cuidaremos también los derechos de los trabajadores que nos corresponden. Agradezco también, durante su gestión, como gerente general, al señor José Antonio Flores López. Agradezco todo el apoyo brindado a la base trabajadora. Crean que el tiempo de su gestión de don José nos apoyó mucho y es también de reconocernos todo el apoyo que nos brindó. Agradezco a todos los compañeros que de una u otra forma hicieron posible este derivado cambio. Finalmente, en esta ocasión, dos estrofas de nuestro glorioso himno a Chiapas que dicen tectalmente. Ceden ya que la luz y las penas son momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas y que prometen el provenir. Que se olvide la diosa venganza y que termine por siempre el rencor. Es una de nuestras hermosas esperanzas y también nuestro amor. Nuestro amor se llama Caja Popular San Juan Bosco, señores. Y aquí como base trabajadora seguiremos luchando por la calidad humana y por el material humano que somos todos nosotros como trabajadores. Agradezco todo el apoyo y cada uno de ustedes, a Don Maciel, a todos los dirigentes, a la nueva fundadora, nueva gerente general, a nuestro asesor, el licenciado no. Y principalmente a todos mis compañeros que están presentes, que representan la base trabajadora. En verdad, compañeros, es una de nuestras hermosas. Agradezco también a los de nuestras hermosas, pero también les enviamos todas las fuerzas y seguiremos con el compromiso a las 16 sucursales que cuenta la Caja Popular San Juan Bosco, oficinas generales y corporativo. Agradezco a cada uno de ellos porque estuvieron al pie de la lucha. Gracias y agradezco que ahorita estamos con la estabilidad que pertenece a nuestra Caja. Nuestra Caja y Ede San Cristóbal de la Casa de Ciapas son de los colectos y así va a quedar. Muchas gracias, compañeros. Quiero informarles que terminando esta rueda de prensa vamos a tener una reunión del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia que son, después de la Asamblea General, pues jerárquicamente autoridades superiores al interior de la Caja Popular San Juan Bosco, donde, entre otros puntos, se los quiero adelantar, vamos a tratar la cancelación de todos los poderes que pudieran existir y que estuvieran en tránsito a favor de cualquier trabajador de la Caja Popular San Juan Bosco y hoy se van a designar nuevos titulares para esos poderes de representación que pueden ser poderes especiales, poderes de administración, plenitos y cobranza, de dominio. Hay varios que lo marcan las bases estatutarias, pero para darle certeza y legalidad a estos poderes hoy lo van a resolver, previo análisis, los compañeros de los dos consejos. También hoy se va a tomar la decisión que más bien se va a formalizar un acuerdo que ya se tomó la Asamblea General, que es la desafiliación de la Caja de Ahorro San Juan Bosco a la Federación Central que está en la ciudad, en el estado de Querétaro. También se va a tratar hoy el tema de la exclusión de socios con base en las leyes que hay en materia de sociedades cooperativas y en el tema de las bases estatutarias, que son las reglas por las cuales se rige la Caja Popular. Tenemos también la protocolización de algunas actas de los consejos para darles de alta en el portal de Citi, así se llama, que es una responsabilidad que tiene también la Caja para darle seguimiento a todos los trámites que se realizan y hoy mismo también se va a aprobar, se va a analizar y esperemos que se apruebe la contratación de un despacho contable, certificado, especializado en el tema de auditorías, de preferencia que sea de San Cristóbal de las Casas, aquí hay muy buenos auditores y que se van a encargar de hacer una revisión de las finanzas de la Caja Popular del día 13 de junio a esta fecha para ver qué y cómo se manejaron los recursos por quienes estuvieron durante este periodo. Debo recordarles que el 30 de julio se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria, que se tuvieron que cubrir porque la formalidad es la Asamblea y la legalidad son las actas protocolizadas, notariadas e inscritas en el registro público de la propiedad. Hay cosas que dependen de los socios, como es acudir a las asambleas, los representantes de socios, cubrir el porno y tomar los acuerdos. Pero hay asuntos, por ejemplo, la protocolización, esa ya es una tarea del notario y a veces los notarios también tienen mucha carga de trabajo y nos dicen para mañana o para pasado y pues tenemos que estar atrás hasta que no los entregan. Y una vez que no los entregan hay que acudir al registro público de la propiedad y el comercio, que también es una institución pública del gobierno, ellos te marcan los requisitos que hay que reunir y ellos te marcan los tiempos para entregarte la inscripción. Se ha cumplido todo en tiempo y forma. Pero es muy importante comentar el tema de las auditorías del 13 de junio para acá porque si algo motivó a los compañeros socios representantes a que se hiciera la asamblea extraordinaria era precisamente garantizar el ahorro, garantizar y proteger el dinero de los ahorradores que son los verdaderos dueños de esta cooperativa. Porque les quiero poner dos ejemplos nada más en este momento, sin que se haya hecho la auditoría. Les quiero decir que el día de hoy, a través del área jurídica, se va a presentar una denuncia de carácter penal por el delito de robo de un vehículo que es propiedad de la Caja Popular y que está, hasta donde tenemos conocimiento, en poder de José Francisco Javier Avilar Pintero, quien fue destituido desde el día 30 de julio como gerente general. Yo lo invito como asesor de los consejos de vigilancia y administración que si está viendo esta transmisión, lo invitamos para no llegar hasta la fiscalía a presentar la denuncia, a que se presente y entregue la camioneta porque la factura original de esa camioneta es esta que tengo en mi poder. Y él sabe que a esa camioneta no le corresponde ni le pertenece y no la puede andar circulando por las calles de San Cristóbal. Imagínense un accidente, van a decir que es culpa de la Caja Popular. De ninguna manera, desde este momento, la Caja Popular se deslinda de cualquier cosa que pase con ese vehículo y lo más sensato y prudente que yo le pido de manera respetuosa al señor Quintero es que haga acto de presencia y si no lo quiere entregar aquí, que lo entreguen la fiscalía. Allá acreditaremos la propiedad y allá iremos a recoger ese vehículo cuya factura no tengo en mi poder y es un vehículo que costó 439,903. Ese es un punto. Otro punto, la Caja Popular, y lo saben aquí los compañeros, tanto en el corporativo como en las oficinas centrales, sí tiene la presencia de veladores y de vigilantes y eso ha sido a lo largo de muchos años. Es más, creo que la mayoría de ellos también son socios ahorradores. Sin embargo, en estos días, quienes estaban actuando fuera del orden para protegerse, porque el que nada debe, nada teme, trajeron guardias de Tuxtla Gutiérrez, de una empresa de Tuxtla Gutiérrez, seis guardias, por los cuales ellos firmaron a través de una persona que se llama Carlos Francisco Velasco Villafuerte, que era el jurídico, o que es, porque todavía es el tema de rescisión de trabajo o de contrato laboral, todavía no hemos llegado a ese punto. Digamos que sigue siendo, porque en este momento no ha sido destituido, pero él, Carlos Francisco Velasco Villafuerte, por órdenes del señor Quintero, firmó este convenio, este contrato de prestación de servicios con una empresa de Tuxtla Gutiérrez de seguridad, por una cantidad, imagínense ustedes, de doscientos treinta y dos mil pesos mensuales, pero por un año, para hacer un gasto de dos millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos. Es una verdadera grosería, porque esto se paga con el ahorro de la gente. Y yo quiero preguntar, ¿cuándo le preguntaron a un socio obrador, mayor o menor, si podían disponer de este dinero para contratar vigilantes cuando la Caja Popular tiene sus propios guardias y su propia vigilancia? Es un gasto innecesario de casi tres millones de pesos. Por eso era urgente ya la instalación y la formalización de los consejos de vigilancia y de administración y de la gerencia. ¿Para qué? Para revisar todas estas acciones que van en perjuicio de la administración y de los recursos, que repito, son de los socios, no es del asesor jurídico. Si él lo quiere contratar y lo quiere pagar de su bolsa, adelante. Si él quiere pagar la mitad del señor Quintero, la otra mitad, adelante. Pero que lo firmen a título personal, no en nombre de la Caja de Ahorros, porque esas son las acciones que se realizan a espaldas de los socios, a espaldas de la Asamblea, a espaldas de los consejos legalmente constituidos y lo peor, ponen en riesgo el dinero de los socios ahorradores. Qué bueno que ya la directora general y la secretaria del sindicato o delegada han mandado este mensaje para decirle a los socios que estén tranquilos, a los trabajadores también que estén tranquilos, que se va a trabajar en armonía, que se va a seguir cumpliendo con esa tarea que venía desarrollando don José Antonio Flores López, a quien esperamos pronto tenerlo con nosotros, para que se siga por la ruta del crecimiento que ha permitido con resultados que la Caja Popular San Juan Bosco sea una de las mejores y es reconocida a nivel nacional. Y eso se logra cuando hay disciplina administrativa, cuando hay orden, cuando hay respeto, cuando se trabaja con transparencia. Y son dos puntos nada más que les quiero adelantar, para que vean cómo están las cosas y que por qué es importante poner orden. Ya cuando tengamos el despacho contable que lleve a cabo la auditoría y cuando tengamos el resultado, se los vamos a hacer saber, lo vamos a subir al portal de la Caja Popular para que todos los socios estén enterados. Esta no es una cacería de brujas, esta no es un tipo de revancha, no. Es únicamente actuar con apego a la legalidad y con transparencia y sobre todo velar por la protección y la seguridad de los dineros de los socios ahorradores mayores y menores. Quiero presentarles a los compañeros del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia que están aquí con nosotros. Con ellos también seguramente en los próximos días vamos a tener un encuentro con los periodistas, únicamente con los dos consejos, para irles informando porque hay temas que nos tienen que resolver los dos consejos. Y hay asuntos administrativos, laborales, que los tiene que resolver la gerencia general. Entonces, en su momento, les estaremos haciendo la invitación para que los que sean temas del Consejo de Administración y de Vigilancia, ellos lo den a conocer y cuando haya temas relevantes administrativos, sea con la gerencia general y con el acompañamiento de la delegación sindical, porque ha quedado claro que no se va a hacer nada que afecte los derechos de los trabajadores, pero tampoco se va a proteger a nadie que sea responsable o cómplice de alguna acción que vaya en perjuicio y en reprimiento de la Caja Popular San Juan Bosco. Así que les presento, aquí se me voy a poner mis lentes, a don Javier Bernardino Méndez Suaslava. Él es el presidente del Consejo de Administración, si se puede, yo le pido a él estar aquí. El presidente del Consejo de Vigilancia, don Gerardo Suárez Cruz. La vicepresidenta del Consejo de Vigilancia, María Josefina Villafuerte Pérez. El vicepresidente del Consejo de Administración, él por cuestiones personales, no está en este momento, pero en un rato más se integra la reunión, es el señor José Jiménez Gómez. La secretaria Rosa López Moreno. Secretaria del Consejo de Vigilancia, Verónica Dolores Borrego Piñeiro. Vocal del Consejo de Administración, Omar de Jesús Aguilar Ruiz. Secretario del Consejo de Administración, Abel Rolando Cancino Hernández. Vocal suplente del Consejo de Administración, María de Jesús González Díaz. Suplente vocal del Consejo de Vigilancia, Juanita Díaz Gutiérrez. Vocal del Consejo de Vigilancia, Eva Claudia Solano Santis. Secretaria del Consejo de Vigilancia, Verónica Dolores Borrego Piñeiro. Creo que ya la había mencionado, ¿no? Ya, todos ves. Y supervisor interno del Consejo de Administración, Carlos Aguilar Mesa. También nos acompaña, también nos acompaña el contador, Manuel Maciel Mora, sugerente general de la Cámara Popular de la Cámara Popular. Con eso concluimos esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a todos los socios que están pendientes de las transmisiones, a la ciudadanía en general. Y repito, cualquier información relevante que se vaya generando en los próximos días, con muchísimo gusto a través de ustedes se los daremos a conocer a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.